Asambleísta Nívia Vélez. Gracias señor presidente, señores y señoras asambleístas. El problema del adulto mayor en nuestro país es grave. La situación descrita esta mañana por quienes hicieron su intervención pone en evidencia, colegas asambleístas, que no hay políticas públicas a favor de los adultos mayores. Y es más, tenemos que reconocer con pena que en el actual gobierno inclusive se ha desvalorizado y se ha estigmatizado la condición de adulto mayor. El informe presentado por la comisión esta mañana no establece con claridad las políticas públicas. Y más bien yo diría que si comparamos con lo que dice la constitución, se están dejando de lado en este informe importantes avances constitucionales. de manera que mi recomendación a la comisión para que se recoja en su totalidad lo que dicen los artículos 35, 36 y 37 de la constitución. Por ejemplo, este informe no pone como política pública una demanda urgente y necesaria que es la generación de proyectos de vivienda para los jubilados que tengan ingresos menores a 300 dólares. Cuando presentábamos, señor presidente, la reforma a la ley de inquilinato también nos encontramos que un elevado porcentaje de los arrendatarios alrededor del 21 por ciento son adultos mayores. De manera que hay que trabajar en ese tema. Tampoco se establece en este informe la necesidad de insertar laboralmente a los adultos mayores como un proceso ocupacional que nos permita valorar su experiencia. Esta ley o este informe no precisa la rectoría de las políticas a favor de los adultos mayores como tampoco precisa el tipo de sanciones a aplicarse en caso de incumplimiento de esta ley. Me preocupa que de no hacerlo se quede en un mero enunciado de buenas intenciones. Ya tenemos una ley del adulto mayor que no ha servido mucho. Transportistas que no recogen a los adultos mayores porque saben que tienen que cobrarles el 50 por ciento de los pasajes y que si los recogen no les cobran ese 50 por ciento. Gobiernos autónomos descentralizados que no generan políticas públicas a favor de los adultos mayores que ni siquiera cumplen con el mandato de cobrar el 50 por ciento de los impuestos. De manera que hay que precisar mejor la aplicación de la norma y las sanciones que deben establecerse. En el artículo 5 se habla de que el Ministerio de Inclusión Social tiene que establecer un presupuesto para el funcionamiento de este comité o comisión como decida llamárselo. Pero no se dice en qué porcentaje tiene que ser ese presupuesto y se deja a la buena voluntad de lo que pueda hacer el ministro o ministra de Inclusión Social. Igualmente, señor presidente y señores y señoras asambleístas a pesar de que la constitución dice que se debe garantizar la atención en salud eso no se cumple. no se cumple en los hospitales públicos pero lo que es más grave no se cumple en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso yo creo que en esta ley hay que poner que el director del movimiento avanza cumpla con su obligación de atender a los adultos mayores como corresponde en el Seguro Social. Que deje de hacer campañas. Efectivamente, que deje de hacer campañas o que no los utilice para campañas. En el tema de los jubilados, señor presidente, aquí ya se ha hecho referencia a que hay que poner una disposición transitoria que permita que actuemos con justicia en el tema de quienes se jubilaron con una menor compensación. Pero no sólo ese es el caso. Usted vio aquí en las personas que llegaron a personas que fueron despedidas de la CNT a personas que fueron despedidas del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adultos mayores que todos los días deambulan por los pasillos de esta asamblea pidiendo justicia. De manera que yo respaldo el pedido de esa transitoria pero pido que ahí también se incluya el caso de estas personas que no ha podido ser atendido por esta asamblea ni por los organismos correspondientes. Yo quiero recomendarle a mi colega Lourdes Estiván que no tenemos que presentar urgentemente en 30 días el informe que tenemos que hacer un informe que realmente garantice que esta ley no se quede como la ley vigente en un mero enunciado sino que se garantice el cumplimiento de los efectivos derechos que tiene este grupo respetable que le dio mucho al país y con los cuales nosotros como asamblea estamos en deuda señor presidente. Gracias.